Oscar Rodríguez Oscar Rodríguez Oscar Rodríguez Oscar Rodríguez Oscar Rodríguez Oscar Rodríguez Tiene una gorra de lona, viejo de sol para ella Me loco y miro puño y la gorra no se le cae Me loco y miro puño y la gorra no se le cae Me loco y miro puño y la gorra no se le cae Me loco y miro puño y miro puño y la gorra no se le cae Me loco y miro puño y miro puño y la gorra no se le cae La gorra no se le cae Me loco y miro puño y la gorra no se le cae ¡Saque la bombadera! ¡Esta zona es mi lugar en acción! Me vale, me vale ¡Esta zona es mi lugar en acción! 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 Oscar de Charms 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 ¡Gracias! 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 ¡Pistolero! ¡Gracias! 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 ¡Se da la poca de las besos! ¡Ruca! ¡Suscríbete! 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 Familia Venegas Gómez Desde Derramaderos Y llegaron los molinos ¡Molinos en viento! ¡Y estos son los brujas! ¡Molinos en viento! ¡Molinos en viento! ¡Molinos en viento! Y esos son los famosos guapangos De otra galaxia Y esos son los famosos guapangos Y esos son los famosos guapangos En acción Y esos son los famosos guapangos En acción Y esos son los famosos guapangos En acción Y esos son los guapangos Y esos son los famosos guapangos Y esos son los guapangos